Yo no quería quererte, no lo pude gritar Te heito de defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar A mi corazón, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón Te heito de defenderme, pero a mi corazón Te heito de defenderme, pero a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón Yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar Vamos, cintura, cintura, a calentar los colores